Y en este bloque le mostraremos la firma de convenio que recientemente firmaron entre la empresa Condor Sassy para los lubricantes Shell y la empresa Reimpex. Don Jorge Samaniego, presidente de Reimpex y esta alianza estratégica que están haciendo con Condor y Shell. Sí, muchas gracias, un saludo especial a todos los seguidores de Amigo Camionero, también nosotros somos. Y estamos nosotros con un inmensa orgullo de recibir en nuestra casa al equipo Shell, ya que estamos firmando una alianza que logra que todos los automóviles de la marca Jack desde hoy en adelante serán producidos íntegramente con todos sus fluidos de la marca Shell. Shell nos proveerá del aceite de motor porque nosotros acá montamos el motor al vehículo, montamos la transmisión al vehículo, acá nosotros hacemos el ensamblaje en un 100% y Shell será el proveedor oficial de todos los fluidos, incluido lubricante de motor, de transmisión, los fluidos de freno, etc. Y esto es un valor agregado al producto, ya que asegura la máxima protección del motor, de todas las piezas de fricción, también da un mayor confort en el uso. Con esto se beneficia al consumidor final que tendrá un manejo, un andar más cómodo, más confortable, tendrá un vehículo que tendrá larga vida, larga duración y también estaremos asociados a la marca Jack, que es la marca emergente en el mercado nacional, es el único automóvil fabricado en Paraguay, el primer automóvil desde luego, que lleva la protección del mayor lubricante del mundo. No hay nadie más grande que Shell en el mundo y Shell está hoy aquí en nuestra casa fabricando los autos con nosotros y brindándole protección durante todo el tiempo de uso del vehículo. ¿Qué les llevó a esta alianza estratégica? Siempre buscar la mejora constante, la mejora en nuestro producto y el beneficio para el consumidor. Aquí el beneficio para el consumidor es que el primer servicio va a ser gratis, pero el beneficio se va a notar a la larga con los años de uso, donde el vehículo tendrá una protección total, ya que el lubricante Shell, como dije, es el número uno del mundo. Y tenemos que entender que el motor está hecho de cientos o tal vez miles de piezas de fricción que necesitan una protección constante y Shell tiene lubricantes desarrollados específicamente para nuestro mercado y más aún para nuestros automóviles Jack. En un momento especial porque siguen sumando premios internacionales. Así mismo es, nosotros hemos sido reconocidos por Jack como mejor fabricante de automóviles Jack fuera de China. Jack tiene 19 plantas automotrices fuera de China y esta que está acá en Paraguay es la mejor en todo el mundo fuera de China. Un orgullo no solamente para Reinpex, sino para todo el país. Más que orgullo es un patrimonio, esta planta industrial es un patrimonio del país y es la gran oportunidad para muchos jóvenes de formarse, de contribuir al crecimiento de la nación. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Es el resultado de nuestro esfuerzo que estamos entregando a Paraguay el primer automóvil, estamos entregando a Paraguay un auto de calidad. Es por lejos muy superior a todo lo que se esperaba que sea el automóvil paraguayo. Felicidades, don Jorge. Muchísimas gracias, amigo camionero. Y quiero explicarles que esto no solamente es para automóviles, la alianza incluye nuestros camiones de marca Jack también. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Armin Hanner, gerente general de Condor Sassi, lo que representa para ustedes esta alianza estratégica con Reinpex. Para nosotros es un paso muy importante. Uno, porque vamos a apuntalar la economía, la industria paraguaya. Por sobre todas las cosas hicimos varios estudios, creemos que la marca Jack ha hecho historia en Paraguay y nosotros queremos acompañar dicha historia con el producto número uno de los últimos 11 años en el mundo. Ya vamos a trabajar juntos justamente en beneficio de nuestros usuarios en común. El usuario de Jack, Reinpex invierte también en calidad, en la durabilidad del vehículo con tecnología de punta, lo cual para nosotros es una sinergia interesante a la cual apostamos, en la cual vamos a trabajar en los próximos meses. Siempre es un desafío, ¿verdad? Es un desafío sin duda alguna, porque obviamente es un trabajo en equipo, pero estamos confiados que dos marcas líderes del mercado nacional apoyándose, apuntalando un producto de primera, solamente pues había algo positivo. Y después ya depende de los que adquieren los vehículos, de seguir todas las indicaciones y el mantenimiento correcto con los lubricantes. Así mismo, no solamente los usuarios, sino nosotros también, ayudarlos, apuntalarlos, guiarlos en la mejor forma de mantener su vehículo, cuidando la economía de ellos y también el correcto mantenimiento de las unidades en periodo de garantía y post periodo de garantía, obviamente. En el primer mantenimiento, inclusive, se les va a facilitar los lubricantes Shell. Así mismo, hay todo un acuerdo firmado de trabajo en equipo, de seguimiento vehicular, control vehicular, como para que también esta alianza redunde no solamente en el beneficio del vehículo, sino también en la economía del usuario. Que sigan con éxito con Condor Sassi y Shell. Muchas gracias, amigo camionero, también por acompañarnos en este evento importante para nosotros. Gracias. Gracias.